La tica, refranes, 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 ok, ok, hey, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Se muere quien se va, se muere quien se olvida, pero lo recuerdo si ese es el punto de partida El barco no aprieta, no marco salidas, el que mucho abarca poco aprieta La vida sin expectativas, se vive sin refranes, porque tengo que dar una frase pa' poder entender Yo prefiero ser directo y hacértelo saber, no hay refranes pa' contar, hay verdades que saber ¿Qué saber? Entonces solo da que hablar, loco parece que no te vas a reanimar Si el río suena es porque piedras trae, lamentablemente hay piedras y estamos al lado del mar Entonces es pura improvisación, loco siempre marcando en cada una de condición ¿Qué te pasa loco? No estás en el mar, pero parece que con tus patas, camarón, camarón Camarón, hablan todos de experiencia, por esa mierda a mí no me va a mover la confianza Dicen que el soldado vertido no muere en guerra, pero viniste a morir, no sirvió nada a tu existencia Eso es muy real, se me va a descargar, por eso de esta manera vengo a improvisar El que mucho abarca poco aprieta, pero aunque tu cuello sea grande, igual lo quiero cuartizar A tu mayor regalado no se le mire el diente, pero el diente se cae, su permanencia no es por siempre Entonces de ese refrán aprendes que tienes que darte un poco de lo que te mereces por siempre No aceptes cualquier huevada, se olvida, lo dije el anterior, no se muere quien se olvida Yo vivo enterrando recuerdos en mi partida, vivo de refranes, pero acorto mi vida Es que tuve que salir siempre como un suicida, porque no vivo de refranes, es la ley de la vida Salir solo por plato de comida y a pesar de que la espalda no tener paracaídas Lanzarme desde el puente, eso es lo evidente, obtener los golpes porque me los caen videntes Loco, solamente viene a hacer rap consciente, no por mi ni por mi familia, sino por toda la gente Sino por toda la gente, tanto que hablan de esa manera es evidente No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida, tu te mueres, te vas y te olvidan igualmente Así suele pasar en todos lados, de esa manera incluso yo lo he escuchado Que no hay causa para paracaídas, te caíste del paracaídas y así nunca te has levantado Tiempo Recuerda que el señor Díotemera es un beatboxer y un actor porno profesional jurado en 3, 2, 1 Réplica entre Stratus y MC Ross Fantástico A los votos pero esa mierda no marca nadie honor porque ahora de qué vamos a hablar ¿De tu dolor? 4, 4 3, 2, 1, tiempo Faltaban dos pero siempre le marco el hardcore, discúlpame es que se me baja todo este altavoz Lo que pasa es que la primera no cuenta por garganta pero me recorgo los gritos y es que rojo con toda la voz Siempre da con toda la voz y yo tenía que hablar de dolor Háblalo solo para darme la razón Hacen frase puente, el recurso parece tentador Ya no caigo en el recurso, no soy cómodo, soy yo Pero esa mierda no es insano, mete mejor empleante con recursos humanos No quiero marcarte siempre la noción porque el dolor solamente se abarca a una poción Hablan de dolor y si hablo de dolor me critican Pa' que esas frases, para que lo ameritan, no hablen del dolor Si es que el dolor participa, el dolor no se siente, se amerita Se amerita pero no si le están quitando un podio Porque esa mierda te quita siempre el insomnio Y a pesar de batallas y batallas con ese dolor siempre tienes Porque siempre te agarra con fuerza Y hablaba de dolor, el termino hablando de eso Niño, respeta mis procesos Quiero dejar de hablar de cosas pero lo siguen tocando Me esperan que lo logres y vivieron intentando ¡Epa! Fantástico, jurado, pasa solamente uno en tres, dos, uno ¡Pasa el serato!